Subrayó en Santispíritus la necesidad de fortalecer la labor del partido para enfrentar con éxito las batallas ideológica y económica en la compleja situación por la que atraviesa el país. Durante esta visita de trabajo en la que tomaron parte los integrantes del secretariado, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la Organización Política en la provincia, David Pérez Martín, presentó el sistema de trabajo diseñado aquí para implementar las ideas, conceptos y directrices semanados del octavo Congreso del Partido. Estrategia que tiene como principio esencial el intercambio constante con la base. El miembro del Buró Político del Partido y secretario de Organización y Política de Cuadros en el Comité Central, Roberto Morales Ojeda, dijo que es preciso revitalizar la labor de las organizaciones de masas, que deben tener mayor protagonismo en el trabajo comunitario. Aseveró además que en Santispíritus un mayor número de jóvenes que cumplen los requisitos pudieran ingresar a las filas del partido. Nos está faltando a nosotros las palancas que nos permitan realmente seguir fortaleciendo todas estas estructuras en las bases y que realmente la Unión de Jóvenes Comunistas sea la que represente todas las preocupaciones, inquietudes, que creen espacio como organización para el diálogo, para el intercambio, para escuchar a los jóvenes y al mismo tiempo convocarlos, movilizarlos a que participen en todas las tareas como ustedes han planteado. En esta reunión se hizo énfasis en la importancia de producir más alimentos con menos dependencia externa y en ese empeño al partido le corresponde potenciar más el vínculo con los militantes, trabajadores, productores, científicos y expertos que aporten a la solución de los problemas. En Santispíritus se dijo aquí, el partido también debe prestar atención a las inversiones en la infraestructura hidráulica y seguir de cerca el quehacer de la fábrica de cemento Siguanei y de la refinería de petróleo Sergio Soto, en especial lo relacionado con la producción de asfalto. El primer secretario del Comité Central del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, manifestó que hay que denunciar constantemente lo que significa el bloqueo para el país y trabajar para dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el gobierno cubano para impulsar la economía, lo que requiere mejorar la labor del partido. Buscar un partido que tenga procesos que sean más democráticos, más participativos, con mayor vinculación con la masa, defendiendo los piares, la ciencia y la innovación, la informatización o la transformación digital de nuestros procesos y la comunicación social, acudiendo a los jóvenes, rescatando la experiencia que tenemos de movilización popular para enfrentar las principales tareas. El presidente cubano insistió en que las organizaciones de base del partido deben convertirse en el espacio más auténtico y de mayor convocatoria para el debate honesto y aportador, que comprometa a los revolucionarios a estar al frente en las principales tareas económicas y sociales del país. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.